En España sería muy importante que hubiera una gran ley de mecenazgo, que nadie se atreve a hacerla, nadie la quiere hacer y eso ayudaría muchísimo a los museos, sobre todo en este momento que los museos han perdido público por la pandemia, han perdido financiación por la crisis del 2008. La situación de los museos españoles está de capa caída, no se puede sostener esa situación. Si hubiera una buena ley de mecenazgo, yo estoy absolutamente convencida que habría muchísima más gente que aportaría, por lo menos para ampliar las colecciones, que es lo que luego se queda en el patrimonio de un país y es por lo que tenemos ahora el Prado, que en aquel momento era la iglesia y los nobles y los reyes. Pero aquí, pues ahora son o las grandes empresas o los grandes coleccionistas.